¡Ey! 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 Oye, ¿usted para dónde cree que va, Facundo? Pues, señor, a dormir. Sí, pero ¿usted qué cree? ¿Que va a dormir en el cuarto de huéspedes? No, si hay luso, huevón, o sea, me río de Bogotá. Pues es que siempre que están sus padres, niños. Sí, a ver, pero no están, ¿ok? Entonces le va a tocar dormir en el depósito. Vaya, echa a ver. Pero, niños. ¿En el depósito no se ve ni una rata o qué? No, señor, una... Al depósito, a ver, al depósito. A ver, hágale. Dios, ve esta pobreza esta madre. No es tan malo. A ver, sí acabamos de fumigar y la humedad no es tan grave. Pero, marica, Facundo, no sé de qué se queja, huevón. Si ustedes son unos berracos, huevón. O sea, solo el hecho de haber nacido en esa condición. Ya uno dice, marica, como putas, huevón. Ustedes aguantan hambre y no les pasa nada, vea. Fuertes, echados pa'lante. Ustedes aguantan eso y mucho más, huevón. Así que fresco, relajese, también. Pero, Juan Pablo, ¿quién le va a informar de todo lo que está pasando afuera? Fresco, que hay 15 mil pesos de comida diarios. Y se va el olor a manteca. Silvia, perdón, Jerónimo. ¿Te cómodo? Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning. To you. Fuck, huevón. A ver, hable rápido, huevón, que estén en Yogis, huevón. ¿260 solicitudes? Marica, hay que correr con ese puerto Carbonípero, pero ya, huevón. Ok. Menos no, pero... Púpale, huevón. ¿Y qué pasó con la presa hidroeléctrica, huevón? Eches y la tarjeta a mí. Eso es lo que van a hacer. Ok, 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 ok. No, 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 a ver, con los ciruelos no se meta, huevón. Ese hotel ya está instalado allá sin el consentimiento de esos manes, huevón. ¿Cuál es el que quiere casa? No, no, marica, los manes que dicen que, ay, esto es territorio ancestral, huevón, tienen huevo. Esos salieron unos tales Cagis o Arhuacos o no sé qué allá a hablar en un idioma todo raro. Y yo, ábranse, huevón. Los manes se tuvieron que patonear como 800 kilómetros, huevón, a Bogotá, que para demandarnos, huevón. Que porque era ilegal lo que hacíamos, hágame el licué madre, pavor, huevón. ¿Qué pasa con mi hijo? Listo, entonces avances en todo, arranque, huevón, y dejemos a esos manes tirados, ¿vale, verga, huevón? Listo, hágale, no me jode dentro de una hora, ¿ok? Chao. Adriana de Rosarix, ¿cómo vas, huevón? Esperame un segundo, espérame. ¿Cómo va Ginebra? ¿Qué ha pasado? No me digas. ¿Y qué necesitas? Marica, cuenta con eso. Cuatro somiers, seis colchones, ¿ok? ¿11 mil francos? Suizos, ¿no? Marica, eso me da como 44 millones de pesos acá, si hacemos la conversión. Ok, y una plancha para la ropa de 500 euros. Cuenta con eso. Usted es la mejor, cuente con eso. Ya voy, manté. Estos cádiz, huevón. Ya le giro. ¿Listos? Juegue, marica, recógeme eso, porfa. A ver, don Jerónimo, yo no sé lo que el niño Juan Piz está haciendo porque yo no le he dado orden de nada. Porque usted sabe que cada vez que hacemos algún movimiento, pues, es por orden suya, sí, señor. No, pero es que a quién más metemos ahí. Oiga, ¿y si metemos al chino este que es un crack, huevón, al abogado, a Jorgito Tobar, huevón? Ay, marica, pues, huevón, el hijo de Jorgito Forty, huevón. No, a ese man lo metemos como director de víctimas y se lo juro que esa gente queda matada, huevón. Me encanta la idea. No, por esa mierda no se preocupe, el man que le va a dar cabit, huevón. No es que ese man está muy bien de autodefensas, huevón. Don Jerónimo, yo no tengo ni idea del nombramiento del hijo de don Jorge 40. Oiga, ¿y qué es lo que quieren los médicos esos del Amazonas, huevón? Que es que sos Amazonas. Una vaina así decía como si fueran argentinos, huevón. O sea, no, marica, no hay que cuidar a esa gente. Mire lo que hay que hacer, huevón, para que no se preocupen. Mándese al ejército allá, póngale unos trajes así, huevón, como bien futuristas, la verga, huevón. Con unos chalecos como si fueran a jugar paintball, huevón. Pero ármenlos hasta los dientes, huevón. Sí, que si toca matar el virus, huevón, a bala, le echamos bala a ese virus, huevón. No, si siguen jodiendo los enfermeros estos, pues nada, huevón. Son dos putos hospitales y ya, pues que se abren, que no jodan más, huevón. ¿Quién sabe del Amazonas? Nadie, huevón. Qué pulmón del mundo. Marica, la gente se inventa, maricas. No sé, don Jerónimo, discúlpeme, pero don Jerónimo, su hijo me tiene encerrado. Vale huevo, Facundo, vale huevo del Amazonas, papá. Le me está dando un cosquilleo todo raro. Cálmate un segundo y siéntate porque lo que te voy a contar es muy grave. Mira, vale huevo la minería ilegal, vale huevo el Amazonas, vale huevo los fucking coguis esos, huevón, o arhuacos, huevón. Tú sabes lo que pasó esta semana. Sebastián, ya trae Tini. Terminaron. Va a tener que llamar a una ambulancia, don Jerónimo. ¿En una ambulancia? Trágame tierra. Ya miro, pero papá, cálmate un segundo. ¡Lo vas a anunciar, niño huapis! Pero yo no metí a Facundo al sótano, por Dios, ¿qué te pasa? ¿Yo qué voy a hacer tan inhumano, huevón? Maldito sapo, huevón. Maldito, le voy a hacer la vida imposible, ¿o yo, huevón? Tu vida, ¿o yo? ¿Qué tal este mantecazo? Fuera, llévense esto, huevón. Eso es peor que el cavite ese, huevón. Lito manteco, lo voy a joder, ¿o yo? ¿Qué tal? Sapeando, hablando con mi papá. ¿Qué tal? Lléveselo, lléveselo. Sáqueme ese virus de acá. Manteco, ¿cómo se voló? ¿Cómo se voló esto? La mando a gente. Oye, a ojoder, ¿o yo? No, a ojoder. Fuera, virus. Fuera. Dale esta vaina. Se le acabó la vía. No, 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 no ¡Gracias!